Música Y les decía a las enfermeras ayer, tenemos que garantizar un servicio de mayor calidad, pero sobre todo de mayor calidez y más humanista. Ese es el principal reto que tiene cualquier institución de salud y seguridad social. En materia médica se vienen muchas cosas positivas para este año. Hay proyectos que ha presentado ya el director general y anunciados por el señor presidente de la república, en los que el seguro social será fundamental. La presión universal, el seguro del desempleo y la universalización de los servicios de salud. Y proyectos muy interesantes que mejorarán sin duda la calidad en el servicio médico y que les doy a conocer. Este año consolidaremos lo que llamamos receta resurtible, que implicará que todos los pacientes adultos mayores y con enfermedades crónicas puedan tener hasta tres recetas cuando vayan a su cita médica para que no tengan que regresar con el médico y solamente vayan a recoger su medicamento. Esto desimpactará gradualmente las unidades médicas y sobre todo y fundamentalmente mejorará la atención médica a nuestros adultos mayores y también mejorará la atención médica de nuestros enfermos crónicos. Y otro proyecto bien importante en el que las enfermeras serán parte fundamental es lo que llamamos reconversión de la medicina de familia. ¿Qué va a implicar este modelo de reconversión de medicina de familia? Que todos los pacientes crónicos y adultos mayores podrán recibir gradualmente la atención médica en su domicilio. Iniciaremos el proyecto con la UMA 53 de Gómez Palacio. A finales de esta semana estaré por allá en Gómez Palacio echando a andar este proyecto para garantizarles a los pacientes que puedan recibir como antaño, como fue inicialmente en el Seguro Social, la atención médica en sus domicilios. Y el papel, como les decía, será fundamental de las enfermeras. Estamos capacitando a enfermeras especializadas en medicina de familia para que acudan a los domicilios de los adultos mayores y de los enfermos crónicos para revisar su estado de salud. Esto va a reconvertir completamente la atención médica en el Seguro Social. Como les decía, lo iniciaremos en la UMA con UMF 53 de Gómez Palacio, que saben fue finalista del Premio Nacional de Calidad y que le permite iniciar este proyecto. Y estoy seguro que esto mejorará. Hay proyectos también de alto impacto en materia médica. Ya logramos el año pasado la procuración de órganos en el Hospital General de Zona Número 1 y estoy seguro que daremos la sorpresa en este año para iniciar trasplantes en el Hospital General de Zona Número 1. También en el Hospital General de Zona estaremos inaugurando ya muy pronto la nueva área de hemodiálisis y de oncología. Que ustedes saben fue un compromiso que asumí con el gobernador del estado el año pasado para que los pacientes que padecen de cáncer y que tienen problemas renales tengan una mejor atención. Estos son de manera general los proyectos. Estoy realizando entre hoy y mañana un desglose de lo que le llamamos el presupuesto y les ofrezco en tres días darles un informe pormenorizado de cuáles serán las acciones que estaremos instrumentando. Pero reitero, el compromiso fundamental que les pedí ayer a las enfermeras del Seguro Social fue que sigamos brindando un trato cada vez más cálido, más eficaz y sobre todo con un gran sentido humano.